En 2015 comenzó una historia de amor entre Paulina Peña Pretellini, hija del expresidente Enrique Peña Nieto, y Fernando Tena, hijo del entrenador de fútbol que llevó a la gloria a la selección mexicana en 2012 conquistando la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres. En este 2019 Paulina y su novio cumplieron cuatro años de noviazgo y lucen mejor que nunca, pues además de compartir imágenes en las redes sociales en las que lucen sumamente enamorados, también han declarado que su relación es muy sólida, pues hay respeto y mucho amor. Fernando Tena Alonso está a punto de cumplir 28 años de edad y es hijo del ex futbolista y exdirector técnico de los Gallos de Querétaro, Luis Fernando Tena. Fernando Tena hijo se graduó en diciembre pasado de la Universidad Iberoamericana y, a decir de sus publicaciones en las redes sociales, mantiene una excelente relación con su papá, quien en los últimos años ha destacado en el ámbito del fútbol mexicano. A lo largo de los últimos meses Paulina y Fernando han compartido en redes sociales fotografías de su noviazgo, han viajado a Bail, en Colorado, Grecia, Turquía e Italia. Parece que a diferencia de su padre, Paulina Peña sí está disfrutando del verdadero amor, pues se dice que el exmandatario ya se divorció de Angélica Rivera quien fue su pareja durante todo el sexenio que estuvo al frente del país. ¿Qué opinas de la relación de la hija de Peña Nieto? Con información de clase, In y Hola, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.